Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en un nuevo programa del Diario de Turismo, emisión 288, bueno, con muchísima actividad, faltan nada más que 10 días para la Feria de Turismo FIT 2019, que se va a realizar como cada año aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio de la Rural, bueno, mucha actividad, estamos en plena organización también de la revista anual que presentamos en cada mes de octubre, bueno, todo eso y todas las notas que vamos a tener en nuestro programa, vienen convenciones, vienen ferias, bueno, muchísimo más vamos a tener aquí en nuestro programa hasta la hora 18. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Dentro de la agenda cargada que tenemos en estos días, tuvimos la oportunidad de pasar un muy buen momento disfrutando un almuerzo la semana pasada, el día viernes, en el Día Mundial de la Paella, esto es en Boca de Toro, en Paraguay 685, aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, con la gente de la Embajada de Turismo de la Embajada de España y Turismo del país ibérico, bueno, hablando un poco de la actualidad relacionada con España y por supuesto también todo lo referido a este plato tan tradicional y tan sabroso como es la paella. Estuvimos ayer en la presentación que realizó Roku junto a HBO en Tango Porteño, presentación de nuevos productos y también de series de HBO que se realizó aquí muy cerquita de la radio, allí en la calle Cerrito al 500. Mañana vamos a estar en la presentación, en el lanzamiento de Fit, en el Hotel Emperador, a partir de la hora 10, con todo lo que va a ser lo destacado de la feria de turismo del 5 al 8 de octubre, como dijimos hace un ratito, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un hecho realmente lamentable ocurrió ayer en Ezeiza, veníamos comentando semanas anteriores que habíamos estado en lo que es el avance de obra de la nueva reforma y en el nuevo sector del aeropuerto de Ezeiza, bueno, hubo un accidente, falleció un operario, el comunicado de Aeropuertos Argentina 2000 dice que ayer a las 16.20 se registró un accidente en una obra del aeropuerto de Ezeiza al ceder una pasarela de la firma TANE, ocasionando el fallecimiento de un trabajador, José Bulacio, capataz de dicha firma, otros 13 trabajadores resultaron heridos, Sanidad del aeropuerto los atendió inicialmente y luego fueron trasladados al hospital de Ezeiza, se ejecutó el plan de emergencia de la obra, evacuando la totalidad de los operarios. Es importante aclarar que todos los involucrados en el accidente fueron tratados y derivados, el accidente se produjo en el marco de la construcción de la nueva terminal de partidas, los trabajos de construcción allí han quedado suspendidos, en esta obra trabajan más de 60 empresas, Aeropuertos Argentina 2000 lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador y acompaña a su familia en este doloroso momento, brindando todo su apoyo y acompañando a las familias de los heridos para brindar toda la asistencia que sea necesaria. En cuanto a información de los distintos ámbitos de la actividad turística, la TAM Airlines a Argentina operó el vuelo a Buenos Aires-Miami con un Boeing 767 moderno, con una inversión inicial de 72 millones de dólares y tripulación 100% argentina. La incorporación de esta nueva flota implica el inicio de un verdadero hito en el plan de sustentabilidad de la compañía y refuerza el compromiso de la TAM en unir al país y a la región con altos estándares de seguridad y eficiencia y también, por supuesto, calidad de servicio. GESMART debe redefinir rutas y frecuencias para sus vuelos en Argentina como resultado de la restricción horaria en el Palomar. La medida surge a partir del fallo en primera instancia de la Justicia Federal que aplica una restricción horaria para el uso del Aeropuerto Internacional del Palomar entre las 7 y 22 horas. La aerolínea debe reducir frecuencias y cancelar temporariamente 4 de sus 18 rutas. Los pasajeros que están afectados ya están siendo notificados desde el día 23 de septiembre. GESMART confirma su compromiso con el mercado argentino. Y el cuarto avión Airbus A320 estará uniéndose a la flota en el mes de noviembre. En el Diario de Turismo presentamos la actualidad de las agencias de viaje. Estamos aquí en el Diario de Turismo. Vamos a seguir en un ratito más con las novedades de esta semana a nivel turístico y se viene en unos días más, la semana próxima, una convención muy importante como cada año lo hemos presentado hace algunas semanas aquí en nuestro programa y vamos a estar hablando con detalle con Marcelo Capdevila, director para América Latina de Grupo GEA, sobre esta convención que se va a realizar en el NHCity. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Francisco? Bien. Saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y se viene una nueva convención la semana próxima, como decíamos recién, jueves y viernes de la semana próxima, con muchísimas novedades. Sí, la verdad que es bastante movida. A veces uno dice, no, este año vamos a tratar de hacer una convención un poco más justa, más austega, más como son estos tiempos. Pero la verdad que hay tanta demanda de temas. Justamente cuanto más crisis hay, más se tienen que potenciar este tipo de eventos porque la gente de viajes necesita mucha información, necesita interactuar, necesita hacer catarsis. Y bueno, la convención se trata un poco de eso, ¿no? Son dos jornadas completas, que hace tiempo que no hacíamos dos jornadas, incluso con dos celebraciones. Una cena, la primera noche, y una fiesta de cierre bastante interesante. Qué bueno, qué interesante. Y bueno, va a estar también el día jueves el workshop donde, digamos, los distintos proveedores van a tener oportunidad de estar conversando y teniendo la posibilidad de compartir situaciones allí con los agentes de viaje del grupo GEA. Sí, bueno, nosotros le llamamos GEA Lab porque realmente no es un formato de workshop, es un formato de laboratorio de negocios, es un formato de Bayer, porque en realidad lo que hace de diferente esto es que vienen solamente dueños, imagínate que tenés 500 dueños en un espacio de 3 horas, y la idea es que los operadores estén representados, no solo por los equipos comerciales, sino también por los dueños o directores de los tour operadores, oficinas de turismo, compañías aéreas, cadenas hoteleras, y realmente hay más de 80 escritorios, expositores, donde pueden interactuar y hacer negocios. Eso es el día 3 por la tarde, así que realmente esperamos siempre hacer realmente un gran espacio profesional donde todos pueden interactuar, pueden comprar, pueden hablar de negocios, pueden hablar de productos, pueden hablar de ventas y volver a tener esa relación comercial que es tan importante. Y por otro lado, siempre se caracterizan las convenciones de GEA por tener oradores y representantes, digamos, del ámbito público y privado realmente reconocidos, y esta no va a ser la excepción. Sí, en realidad, bueno, también, a ver, nosotros tenemos, este año vamos a repetir por primera vez un orador, que es el doctor López Rossetti, que va a seguir con una segunda parte de lo que fue la charla del año pasado, que va a hablar, bueno, el año pasado se enfocó en el estrés, y este año va a hablar sobre cómo mis conductas y sentimientos actúan en el ámbito profesional. O sea, es realmente complementar un poco la charla del año pasado, creemos que es un punto muy importante porque nosotros, nuestras relaciones las hacemos desde las emociones, y en lo cotidiano, en lo laboral, también viven mezclándose las sensaciones y las emociones. Y esto es lo que nos va a ayudar a darnos herramientas como para poder manejarnos el doctor López Rossetti. Este es el día jueves. Y el día viernes tenemos dos actividades muy buenas. Una es de actualidad política con María O'Donnell. María O'Donnell sabemos que es una periodista muy prestigiosa, que conoce muy bien el análisis político desde una posición bien central, y ella nos va a ayudar, ya que es un mes tan clave, porque la convención se hace a principios de octubre y estamos frente a un escenario electoral el 27 de octubre, a ver un panorama de lo que puede acontecer con la política nacional a partir de los próximos meses. Totalmente. Entonces creemos que es importante ver su visión y que nos comparta un poco de la información clasificada que manejan este nivel de periodistas, de profesionales. Totalmente. Luego va a haber una actividad, perdón, va a haber una actividad a la tarde de coaching con un equipo especializado en trabajar justamente con las agencias para poder interactuar y, entre todos, sacar ideas para poder proyectar y poner en práctica en nuestros negocios. Muy interesante. Muy interesante. Para tener una muy buena comunicación frente a sus pasajeros, a sus clientes, y de esta forma que, digamos, todo lo que esté ofreciendo esté claro y que le llegue muy bien a quien lo necesita contratar. Sí, sí, además de los procesos internos, cómo manejar su negocio, cómo manejar sus procesos, su orden. Porque hoy, más allá de los clientes, hay que ser eficiente, hay que ser percabido, hay que tomar un montón de decisiones más empresarias que lo que es el turismo convencional de vender turismo. O sea, si bien mi negocio es vender turismo, no dejo de ser dueño de una microempresa. Totalmente. Y también va a haber autoridades, ¿no?, que van a hacer la apertura y nos van a acompañar, que son autoridades que hacen de sponsors en la convención. Marcelo, bueno, como siempre, un placer estar conversando con vos aquí en el Diario del Turismo. Obviamente vamos a estar el jueves 3 y el viernes 4 presentes allí en la convención de NH City. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Y, bueno, será una gran convención como siempre. Te agradezco, Francisco. Te esperamos y muchas gracias para vos. Saludos a tu audiencia y a tu equipo. Muchísimas gracias. Marcelo Capdevila pasó por aquí por el Diario del Turismo, por ECO AM 1020. Bueno, hablando de esta convención, una convención realmente importante con todo el ámbito de las agencias de viaje, también los proveedores, va a haber mucho, mucho de actualidad. Bueno, todo esto se va a presentar la semana que viene, jueves y viernes. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia USES. www.uses.edu.ar Amarás Samaná. El paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir. Amarás su exuberante naturaleza. Amarás nuestros exclusivos resorts. Amarás Samaná. Amarás Samaná. Elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas. Bahía Príncipe. Siente la felicidad. Nos quedaban dos informaciones para comentar. Habíamos empezado con Norueyan. Realizó el viernes su vuelo a inaugurar a Ushuaia. Ella opera ocho rutas de cabotaje en Argentina. El vuelo fue recibido por autoridades, representantes y prensa local en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, donde más tarde tuvo lugar un acto oficial. Un día antes, Norueyan Argentina había inaugurado también sus vuelos a Jujuy. En otro orden, Bariloche a la Carta, del 7 al 14 de octubre, el mayor evento gastronómico de la Patagonia. Llega con sorpresas, más propuestas, una mayor oferta de productos y la combinación perfecta de naturaleza, buen gusto, sabores de la Patagonia. Bariloche abre su increíble oferta gastronómica a toda la región. Este año suma beneficios en alojamientos y pasajes para quien aproveche en esta semana en la ciudad. Menús exclusivos e importantes descuentos con la tarjeta de beneficios en un circuito gastronómico compuesto por 80 establecimientos. Durante toda la semana va a haber cata de vinos y cervezas artesanales, degustaciones gratuitas en restaurantes y hoteles. Este año se suman bandas en vivo. Maru Botana, el sábado 12 de octubre, en el Centro Cívico, dará una clase de cocina. Los chicos van a tener un espacio para jugar y divertirse aprendiendo sobre alimentación saludable. Esto es Bariloche a la Carta. Esto es el fin de semana largo de octubre y va a estar durante toda la semana también del 5 al 14. ¿Querés viajar a Córdoba estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. Siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. www.eldiariodeturismo.com.ar Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM1220. Estamos en nuestro programa. Nos pueden ver por Ecomedios.com. Como siempre, como cada semana. Y vamos a estar hablando de una empresa muy reconocida en el mercado. Con muy buenos productos de asistencia al viajero. Entre otros productos que cuenta. Y vamos a estar hablando con Diego Cuevas que es su director comercial de Interassist. Interassist. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto y muchísimas gracias por atendernos. Por favor, un gusto igualmente y gracias por comunicarse. Bueno, Interassist es una empresa que tiene mucho reconocimiento dentro del mercado turístico argentino y también sudamericano con productos hechos a la medida de los viajeros. Sí, la verdad que hemos podido en este tiempo de vida de la compañía, desarrollar una línea de productos muy completa y estar muy atentos también a las últimas tendencias y a las necesidades que tenían tanto los pasajeros como los agentes de viajes que es mayormente el canal a través del cual comercializamos nuestros servicios. Pero la verdad que hemos tenido un muy buen año o por lo menos muy buen semestre inicial. Después, bueno, como nos ha pasado un poco a todo el sector, algo golpeado por lo que fue la devaluación que vino posteriormente con algo, digamos, un parate. Pero la verdad que nuestro crecimiento, más allá de las circunstancias, de la coyuntura económica, viene siendo muy fuerte en este tiempo. ¿Cuáles son los valores con los que se maneja en el día a día Interassist en cuanto a productos y a la relación dentro del trade? Mira, Francisco, yo te quería hacer la aclaración, pero bueno, hay mucha gente que nos fue conociendo y nos prueba y ya conoce tanto la empresa como nuestra manera de trabajar. Pero por ahí algunas que todavía no han tenido la chance. Y quería hacer una pequeña introducción para que conozcan un poco la mentalidad y la forma de llevar adelante el día a día la empresa. Me parece perfecto. Nosotros, bueno, toda la empresa venimos ya del mercado de asistencia de hace 20 años en algunos casos, 15, 12 en otros, con mucha experiencia. Y el grueso de los que estamos en líneas gerenciales, incluso los socios de la compañía, arrancamos trabajando en la parte de operaciones. Y la parte de operaciones es como un poco el corazón del servicio. Con lo cual, yo mismo, yo estoy ahora en la cargo del área comercial, pero arranqué coordinando servicios y un poco esa es la vocación que tenemos. Desde la chica que está en recepción, desde mi rol en comercial, los vendedores, desde ya la gente que hoy por hoy atiende los servicios de la compañía, hasta la gente de administración. Un poco está cruzada toda la empresa por esa vocación del servicio y que intentamos que cualquier contacto, cualquier punto de contacto de los pasajeros, de las agencias, con nosotros, reciba una buena atención. Ya sea como te digo, un contacto telefónico para preguntar cuánto sale el servicio, para preguntar en cuánto está el reintegro, si es que hay un reintegro por pagar. Entonces, ese es un poco el fuerte que tenemos como diferencial de estar en los pequeños detalles y de tener una buena predisposición a la hora de solucionar problemas, que para eso, digamos, nos contratan. Para que cuando haya un problema, estemos atentos a solucionarlo. Y la empresa no da solamente servicios de asistencia al viajero, si bien hoy por hoy es lo que nos motiva la charla y es lo que está pujando fuerte en la compañía, sino que la empresa también da otros servicios orientados a otros canales, a otros nichos, que son servicios de asistencia al hogar y de asistencia al vehículo, que son más productos para las compañías de seguros. Pero la compañía es una compañía integral de asistencia. Uno de nuestros productos, uno de los productos fuertes que tiene es asistencia al viajero, pero no solamente damos eso. Entonces, la persona que se contacte con Interacir va a encontrar, como digo, una respuesta ágil, una vocación a dar una buena respuesta y estar siempre alineado con la necesidad que nos planteen. Y cualquier persona que atiende el teléfono, digamos, tiene como principio justamente estar atento a lo que nos pide quien nos llama. Eso en cuanto a lo general, ¿no? No, está perfecto. Y después en lo que es el trade, digamos, del mercado del turismo puntualmente, también volcamos eso, ayornándolo al contacto de nuestros ejecutivos y ejecutivas de venta en todo el país con el agente de viaje, estar atento a qué precisa. Si hace falta en agencias medianas, chicas, grandes, algún producto especial, algún diseño a demanda, algún tipo de incentivo, digamos, siempre estamos atentos a poder canalizar aquellas necesidades y expectativas que tiene el agente de viaje para que nos pueda empezar a probar. Y una vez que ya tiene una experiencia en cuanto al servicio, es mucho más fácil porque obviamente ya ven que la asistencia funciona, que tanto la parte administrativa es ágil, si hay algún eventual rentero también es bastante sencillo. Sencillo, los comerciales estamos disponibles prácticamente de día, de noche, fin de semana, manejamos una sola línea de teléfono. Como te digo, estamos muy marcados por lo que es el servicio. Y, un detalle no menor, todas las asistencias que coordinamos y que brindamos se dan desde nuestra central operativa propia que tenemos en Cerrito 1070, en la Ciudad de Buenos Aires, que se coordinan todos los servicios, tanto servicios locales, nacionales, como en países limítrofes, como en destinos habituales, como puede ser Caribe, Estados Unidos, Europa, o en exóticos, como puede ser el sudeste asiático, Nueva Zelanda, África. Tenemos una red de atención mundial que la damos directamente desde acá para cualquier destino que nos contraten. Totalmente. Y en cuanto a los productos, ¿hay distintos segmentos? Claro, los productos, a ver, tenemos diversificados desde ya productos, digamos, de cobertura nacional, que es hoy por hoy con la dinámica de la economía y con la llegada de muchos turistas, tanto turismo interno como turistas del exterior, se está moviendo bastante más la cobertura nacional. Como digo, ya sea un grupo de gente que se va a las termas, o gente que viene del exterior y hace turismo receptivo y llega a Buenos Aires y de acá se va por ahí a Catarata, se va a Calafate, se va a Mendoza, bueno, también esas coberturas se están moviendo con sus topes determinados, sus tarifas determinadas. Y después lo habitual que se hace para lo que es turismo emisivo, las coberturas para países limítrofes, que arrancan por ahí en 15.000 dólares, que es algo, un producto básico, digamos, el piso de la gama, y de ahí hacia adelante productos de 40.000, 60.000 dólares, 100.000, 200.000 dólares, dependiendo obviamente del destino y la necesidad de cada tipo de pasajero que nos vayan a contratar. Pero eso en cuanto al nicho de la agencia de viaje. También manejamos un nicho que es turismo educativo, que estamos incursionando muy fuerte. Empezamos el año pasado con algunos clientes y ya esos clientes nos han probado y que por ahí el año pasado compartían la cobertura con alguna otra empresa más tradicional. Hoy por hoy se volcaron masivamente a contratar nuestro servicio porque es un servicio que funciona. Y de vuelta remar con lo que es el servicio interno, la coordinación, o lo que es turismo educativo demanda una coordinación mucho más fina, una interacción con los coordinadores de los grupos, para coordinar una ronda médica para saber si el micro llega temprano, si vuelve a entrar de una excursión, etc. Bueno, todo ese hilado fino de un servicio se nota que se le está atrás al detalle para que funcione como corresponde. Así que la verdad es que estamos tomando más de un nicho, de una modalidad de negocio y lo estamos haciendo con bastante éxito. La verdad que es muy interesante. Seguramente vamos a estar hablando en breve para convocarte que podamos estar aquí en el estudio para ampliar un poco más la información, hablar también de promociones y hablar algo que nosotros aquí en el programa lo venimos haciendo desde que nos iniciamos, casi 300 programas, en relación a que el pasajero tiene que tomar muy en cuenta el hecho de que cuando viaje fundamentalmente al exterior, porque tal vez dentro del país tiene una asistencia o digamos una prepaga o algo relacionado con una actividad de servicio sindical, pero cuando viaja al exterior es fundamental el tema de una asistencia al viajero y que la de la tarjeta de crédito en la mayor parte de los casos no alcanza y hay que estar siempre bien precavido. Claro, ahí hay un par de puntos para tener en cuenta. Primero que en algunos destinos es obligatorio llevar cobertura y por algunos montos determinados. Por ejemplo, muchos países de Europa, los más habituales... No te dejan ingresar. Tienen que llevar una cobertura mínima de 30.000 euros. Justamente la tarjeta no llega a ese tope, salvo que uno sea quizás ciudadano europeo o tenga el pasaporte, pero si uno va como extranjero, como estatal comunitario, se lo pueden pedir al ingreso y puede ser un motivo de no dejarlos ingresar a Europa. Eso por un lado. Después de otros destinos, por ahí como Cuba, como Ecuador, que también se implementaron, como obligatorios. Quizás no tienen un tope mínimo, pero sí te piden una cobertura de asistencia. Claro, exactamente. Eso en cuanto a lo general. Y después algo muy importante que vos marcaste es esto, de que uno en Argentina está acostumbrado a una contención del sistema de salud, ya sea por el hospital público, por la obra social o por la prepaga, que en el exterior no existe. Si uno no tiene una cobertura, no la atienden. Totalmente. La tiene que pagar. No es que uno se atiende y después de alguna manera alguien se hace cargo a esa factura. No. No tiene cobertura y uno quizás pierde eso de vista porque acá en Argentina sabe que en última instancia se va a un hospital público, hace la cola y espera y la atienden. Totalmente. En el exterior no ocurre eso. Entonces es fundamental que se lleven una cobertura de asistencia médica para evitar algún inconveniente. Y todo el mundo sabe que dentro de las posibilidades normalmente hay cuestiones sencillas de atender. Pero qué mejor plata gastada que una que uno no tuvo que utilizar en salud. Porque si el día de mañana uno gasta 40, 50 dólares y no lo usa, quizás se lamenta. Ahora, si lo tiene que usar, quizás se gasta 30.000, 40.000 dólares en una operación cuando pudo haber pagado 50 y haber solucionado el problema. Y esto pasa hasta en Chile. Hace poco hubo casos de dominio público donde había problemas por la atención de una persona que tuvo que, creo que se hizo un trasplante o una atención coronaria en un sanatorio chileno. Y tiene esos montos, las operaciones, acá al lado, a una hora y media, dos horas de avión. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que es un placer haber conversado. Y bueno, ya queda, digamos, la próxima vez que nos puedas visitar aquí en el programa y que podamos hablar en extenso. Bueno, Bárbaro, gracias a usted por llamarme y ya acepto la invitación. Cuando lo podamos coordinar, me pego una vuelta. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Diego Cuevas, bueno, con muchísima información, muy interesante lo que estuvimos comentando relacionado con Interasys y que durante este mes también hay una promoción muy interesante del 50%. Faltan muy poquitos días para terminar, así que se puede aprovechar. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos todos los que creemos que se puede vivir mejor. Somos las plazas donde ahora juegan los chicos. Somos los que queremos un país normal. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vilma Ripoll, senadora provincial, tercera sección. Néstor Pitrola, diputado nacional. Lista 133. Frente de izquierda, unidad. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM mil dos veinte. Estamos en el Diario de Turismo. Y ya lo empezamos a comentar la semana pasada cuando hablamos con la gente de Consul House, con Marianela Filiomeni, que dimos un adelanto, pero vamos a tener mucho más información. Por supuesto, con la representante que siempre pasa por nuestro programa y tenemos siempre el gusto de hablar con ella, que es Águeda Iglesia, gerente de marketing de Palladium. Águeda, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ya habíamos adelantado que se viene la semana, empezó ya la semana Palladium con muy buenos y muy atrayentes descuentos en estos días para poder tener unas vacaciones fantásticas. Así es. Bueno, ya estamos en semana Palladium, que empezó ayer, el 24 de septiembre, y tenemos estos descuentos hasta el 3 de octubre. Son descuentos válidos solo por compras a través de agencias de viaje. Y la idea un poco era poder ofrecerles a las agencias y a los clientes descuentos en todos nuestros hoteles de América, tanto en TRS como en Gran Palladium, y para viajes, de lo que resta de este año y durante todo el año que viene. Bien amplio el espectro, ¿no? Bien amplio. Qué bueno. Así es. Sí, sí. La idea es poder ofrecerles estos descuentos amplios para cualquiera de los hoteles. Tenemos para, bueno, para el Hotel de Brasil, para Invasaí, para el Hotel Nuevo en Costa Mujeres, para Riviera Maya, para Punta Cana, para Jamaica. La verdad que muchas de las promociones incluyen también niños gratis dentro del Family Plan, que es algo muy, en general, muy buscado también acá, la gente que viaja con niños a este tipo de hoteles. Ahora, digamos, en cada país donde está Palladium con sus hoteles, ¿hay un, digamos, un porcentaje distinto de descuentos? Sí, según, varía según el hotel y varía según la fecha de viaje. Sí, sí, sí. Y la idea, bueno, un poco esto también de que la gente busca ahora anticiparse a la compra de vacaciones, para ya hacer, digamos, fijar el precio, hacer los pagos con la agencia y ya tener las vacaciones compradas. Es una muy buena oportunidad también para preverlo con tiempo, ya poderse organizar y con estos descuentos que resulten tan importante y tan bueno el presupuesto para el viaje. Ahora, dentro de todos los hoteles Palladium que tienen en distintos lugares del mundo, hay uno que los argentinos lo eligen mucho, no solo por cercanía, sino por todo lo que ofrecen, y he conocido, digamos, mucha gente, muchos amigos que fueron a Invasay. Es algo muy, digamos, muy elegido por los pasajeros. Es uno de los hoteles más elegidos aquí en Argentina, es un hotel bastante familiar, que está ubicado a una hora del aeropuerto de Bahía, y creo que combina esto que vos decís, de tener incluso vuelos directos, es un vuelo de cuatro horas, o vuelo con escalas. Los argentinos siempre nos sentimos muy cómodos en Brasil, eso es algo que es así. Tiene una playa lindísima, garantizado el verano casi todo el año, al estar tan al norte, y además tiene, de lo que es el hotel en sí, muchísimas actividades para los chicos, la posibilidad del Kids Club desde un año de edad, es algo que los padres y los niños, la verdad que atesoran mucho, y tenemos tanto, muchísimo personal dentro del hotel, que también habla español, entonces, con los niños es algo que es más fácil de que se entretengan, tenemos show en el teatro todas las noches, por ejemplo, se sirve la merienda, que es algo más argentino, digamos. Entonces, es un hotel que, más allá de que el 50% de sus huéspedes son brasileros, está también muy pensado para el público argentino, hay dulce de leche en el desayuno, por ejemplo, son como detalles que los argentinos valoramos bastante, y el tener todo incluido dentro del hotel, con las actividades para los niños, con marco acuático, toda una infraestructura de playa que también hace que esté la playa muy cómoda, que también es lo que buscamos los argentinos en las vacaciones. Totalmente. Y un poco más cerca también, ¿no? En cuanto, y con muy buena conectividad a la zona donde está el hotel. Claro, la verdad que tiene una buena combinación para irse al verano en pocas horas de vuelo, sobre todo en la época de nuestro invierno también acá. Bueno, la verdad que muy interesante, entonces, la semana Palladium, que empezó en el día de ayer, recordamos cuándo termina, y el dato muy, pero muy certero, que hay que contratarlo por medio de agentes de viajes. Exacto. La semana Palladium es hasta, tienen posibilidad de comprar hasta el 3 de octubre, a través de su agencia de viajes de confianza, y pueden ser para viajes, tanto el 2019 como el 2020. Bueno, Agueda, como siempre, un placer estar conversando con vos aquí en nuestro programa, y que nos traigas continuamente las novedades de Palladium. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Francisco, por el apoyo de siempre. Bárbaro. Saludos. Nos vemos pronto. Agueda Iglesia, gerenta de marketing de Palladium aquí en Argentina. Bueno, con estas novedades, con esta semana Palladium, que ya algo habíamos adelantado la semana pasada, bueno, muy interesante para poder organizar unas vacaciones en la gran cantidad y calidad de hoteles que tiene la cadena. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. ¿Querés viajar a Córdoba estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar, hoteles y resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Estamos en el diario de turismo, estamos en el comedios AM1220. Vamos a estar hablando de una feria que cada año va creciendo más, una feria que tiene una presencia realmente importante de cantidad de agentes de viaje y con marcas realmente muy, pero muy reconocidas. Es la feria Viajar y estamos en comunicación con Facundo Carazal, el director comercial de Aero Operador Mayorista, a quien le agradecemos el contacto. Facundo, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu llamado. Un placer, como siempre. Bueno, una feria que viene siempre con muy buenas alternativas, con muy buenas novedades y donde el viajero tiene la posibilidad de conocer ofertas y no solo, digamos, en cuanto a la información, sino que también tiene la posibilidad de contratarla allí. Sí, exacto. Tal cual decís, esta es la cuarta edición de la Feria Viajar, acá en la Ciudad de La Plata. Es, por suerte, un evento que ya está convirtiéndose en un clásico del turismo y los viajes por la región. Y una de las características más distintivas del evento es eso, que en este mismo espacio nosotros reunimos a los proveedores, a las agencias de viaje minoristas y también a los pasajeros o potenciales pasajeros, por lo cual tienen la posibilidad de asesorarse con los proveedores, que este año son algo más de 40, de todo tipo, secretarías de turismo, cadenas hoteleras, proveedores en destino, bueno, hay cruceros, rentadoras de autos, hay realmente muy variado, tanto de Argentina como de Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos, Europa, destinos exóticos, así que hay un abanico muy amplio. Y después los pasajeros o el potencial pasajero, una vez que recorre y habla con aquel producto que más le interesa, se puede acercar a alguna de las 18 agencias de viajes minoristas que van a estar atendiendo ahí y en tal caso pueden avanzar con la reserva, con más detalles de cotización, con agregar producto, con comparar, inclusive tal cual vos decís, con la reserva. Inclusive, algo importante también es que puede avanzar en la forma de pago. Nosotros vamos a tener financiaciones realmente atractivas para el evento, por lo cual creo que eso lo hace todavía más interesante. Totalmente. Y algo muy importante es que también van a estar las compañías aéreas y las ofertas de las compañías aéreas, que como vos sabes bien, siempre cuentan con financiación atractiva, tienen una buena negociación en ese sentido, así que también van a poder tener ahí buenas ofertas de los tickets. Quienes van a la feria a viajar tienen absolutamente todo porque, por un lado, uno piensa en el pasaje, piensa en la hotelería, piensa en la forma de movilizarse en un lugar, por ejemplo, con todo lo que es, digamos, rentadoras de autos, si no va a hotel, va con todo lo que es crucero y la posibilidad de concretarlo ahí, la verdad que con las agencias de viaje, con lo cual el combo está absolutamente completo. Pero no solo eso, sino que tienen la posibilidad de participar de charlas y de capacitaciones que se van a estar realizando también como cada año allí en la feria para conocer más de los destinos. Totalmente. Siempre contamos con una parte que es muy interesante, que son las charlas de destinos o de productos. Este año no es la excepción. Vamos a tener tres charlas con la posibilidad, si el tiempo del evento lo permite, de una cuarta, de lo más variado, de destinos de sol y playa, también destinos europeos y destinos algo más exóticos. Así que mínimo ya hay tres charlas pautadas y está la posibilidad de cerrar una cuarta charla. Eso está muy bueno porque el pasajero, mientras que recorre, también tiene la posibilidad de conocer algo más porque las charlas están dadas, por lo general, por profesionales, tanto de operadores receptivos del destino o de las mismas secretarías de turismo del destino. Por lo cual son charlas muy ricas, bien acompañadas con videos. También se genera algún ida y vuelta de preguntas y respuestas para evacuar dudas. Así que eso lo hace también muy atractivo al evento. Si no tenemos mal el dato, es 15 horas expertos para contar todo sobre Brasil, 17 horas sobre República Dominicana, 18 horas para descubrir Curacao, una isla fantástica en el Caribe. Y no solo eso, sino que hay tragos para poder disfrutar, como si estuviéramos en un All Inclusive o en un crucero, y también sorteos. Mirá, está muy bueno lo que decís, porque el tema de los tragos surge porque realmente el espacio donde lo hacemos este año, la feria, vos has estado muy amable de acercarte en algunas ediciones anteriores y sabés bien que lo hacíamos en un lugar muy tradicional de la ciudad, como es el pasaje de Ardor Rocha, que es un lugar muy clásico, muy lindo, y también de gran impacto, sobre todo para todas aquellas personas que como vos vienen de más lejos no son de la ciudad, o inclusive esos proveedores que vienen desde el extranjero a la feria, ¿no? Entonces, lamentablemente, este año no lo pudimos hacer ahí. Era una decisión también un poco, ya que teníamos medio analizada, el de cambiar el lugar por este nuevo espacio que es un espacio de eventos nuevo en la ciudad, muy lindo. Bueno, pero también nos vimos empujados por esta remodelación que está teniendo el pasaje de Ardor Rocha, que seguramente quedará muy lindo, pero nos imposibilitaba tener un acceso adecuado para lo que nosotros queríamos. Por lo cual, cambiamos el lugar. Este es un salón de eventos que se llama Bonhart, está ubicado en la entrada de la ciudad de La Plata, en una zona que se llama Ringelet, en la calle 19, entre 511 y 514, para quienes se están escuchando y conocen. Y, bueno, es un multiespacio muy, muy lindo, muy moderno, pero tiene la particularidad que también tiene una estética de all-inclusive o de gran hotel con unas lindas terrazas, con palmeras, como con algunas fuentes en los accesos. Y, bueno, daba esa idea de all-inclusive que todos tenemos un poco en mente, por lo cual nos pareció interesante agregar un lugar de descanso que está auspiciado por muchas ganas hoteleras, dos barras de tragos que también lo hacen atractivo y aprovechar, si Dios quiere, el buen tiempo y este ambiente de hotel, de un buen lugar de descanso como para acompañar también el sentido del evento. Por otro lado, también tenemos, como bien decís, los sorteos que son súper atractivos. Yo invito a que visiten la página web www.feriaviajar.com.ar Ahí van a poder ver la cantidad de sorteos, porque no me animo a ir diciendo de a uno, porque me voy a olvidar. Está muy bueno. Es súper interesante. Son muchísimos, realmente. Y, bueno, lo interesante es que con la entrada, hasta el día de mañana, comprando la entrada online, hasta el día de mañana, la entrada sale 100 pesos. En la puerta ya va a salir 150 pesos. Y con la entrada participan mayores de 18 años. Los menores no abonan absolutamente nada. Pero con la entrada participan de estos sorteos y realmente vale muchísimo la pena. Está hecha entonces la convocatoria, Facundo, el día sábado. Va a estar, digamos, allí en esta presentación de Feria Viajar. Y te agradecemos, como siempre, la amabilidad que tenés con nosotros. No, Fran, muchísimas gracias a vos. Dejame recordar entonces el lugar. Es el Salón Bonjar, calle 19, entre 500, 11 y 514. Es en el acceso a La Plata. El horario es de las 12 a las 20 horas. Es el sábado próximo, 28 de septiembre. Y los esperamos a todos para empezar a disfrutar de lo que es el armado. Un lindo viaje. Muchísimas gracias por tu amabilidad de siempre. Por favor, un placer siempre estar hablando con vos. Un abrazo grande. Nos estábamos hablando con Facundo Carazal, el director comercial de Aerooperador en Turístico. Y en este caso, bueno, con lo que es la Feria Viajar, que se va a desarrollar el fin de semana en La Plata. En este caso, el día sábado. Tenemos recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar con amigos, con familia, siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algo Rico. La última nota que tenemos en el programa de hoy, una nota que hemos realizado ayer con Héctor Álvarez, hablando de Iberostar. Héctor Álvarez, que es director de Desarrollo Comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay de Iberostar Hotel Sun Resort, nos contaba todas las novedades que viene generando en este tiempo la cadena y lo escuchamos con mucha atención. Hola Francisco, bueno, muchas gracias a vos por invitarnos una vez más a contarte cosas de nuestros hoteles. Y como bien dijiste, preparándonos para la feria, sabes que es un evento muy importante para nosotros, no solamente por la cantidad de visitantes que recibimos, sino también por la cantidad de directivos que vienen de nuestra empresa nos van a visitar las máximas autoridades de Jamaica, República Dominicana, México, Cuba, de Brasil, la dirección general de la empresa, y todos vamos a estar en equipo trabajando para recibir agentes de viajes y al público y contarles estas cosas que te vamos a contar ahora también a nuestros propios clientes. Bueno, contanos un poco, veníamos hablando de que hay una modificación, un cambio de idea o de mejoras en este caso, no solo en un hotel o en un destino, sino que en todos los destinos de Brasil para arriba. Sí, exactamente. Como te comentaba antes, estamos comenzando a desarrollar un ambicioso plan de reformas en nuestros 40 hoteles que tenemos en América, y un poco también apuntando a las nuevas tendencias del consumo, también un poco apuntando a lo que la gente quiere tener cuando está de vacaciones, a lo que la gente quiere disfrutar cuando está en uno de nuestros hoteles. Por eso la empresa realmente ha decidido muy acertadamente comenzar a incorporar nuevos servicios, desarrollar nuevas áreas, transformar un poco la estructura edilicia de los hoteles apuntando a eso. Una inversión importante porque tiene todo un desarrollo en cada uno de los hoteles y que va en consonancia uno con otro para este desarrollo. Claro, totalmente. La inversión que está prevista no solamente para los hoteles de América, sino también para los hoteles de Europa para los próximos 5 años, está rondando casi los 500 millones de dólares, por lo cual, como verás, estamos hablando de cifras muy altas y con el solo objetivo de mejorar el producto. Por eso queremos transmitirle esto a la gente de que va a encontrar a partir ya de los próximos meses en los hoteles que si los conoció los va a ver cambiados, modificados, y si no los conoció se va a sorprender con la cantidad nueva de servicios que estamos previstos dar en el futuro. ¿En qué consiste en estos cambios, Héctor? Bueno, básicamente en lo que es República Dominicana, que es uno de los destinos centrales que tenemos, ahí contamos con 6 hoteles, 4 en Punta Cana, uno en Valle Ibe y otro en Puerto Plata. Estamos comenzando a crear un quinto hotel en Punta Cana, sería el séptimo en Dominicana, que va a ser un hotel que va a estar enfocado mucho a aquel pasajero que busca privacidad y exclusividad, un hotel pequeño de aproximadamente 150 habitaciones, que va a tener servicios diferenciados, servicios exclusivos, solo para que puedan disfrutar los clientes de ese hotel. Este producto, que ya está bautizado con el nombre de Coral Level at Iberostar Selection Bávaro, abre próximamente el 15 de diciembre y va a ser un producto de un nivel superior para aquel pasajero que busca la privacidad dentro de lo que son sus vacaciones en el Caribe. A su vez, en ese mismo complejo de Punta Cana, tenemos el otro hotel llamado Iberostar Selection Bávaro, que estamos haciendo una reforma integral de sus 500 habitaciones, por cual no es un lavado de cara, sino es una reforma integral de toda la planta de cada una de las habitaciones, para que tengas una idea, como dato estadístico, que siempre es una cosa que gusta, cada habitación tiene un costo de 12.000 dólares, esta remodelación, y también se aprovecha, y obviamente también cambiamos todos los restaurantes temáticos, los restaurantes buffet y las áreas comunes. Y finalmente tenemos otro hotel muy bonito también en la Romana Valle Ibe, que es el Iberostar Hacienda Dominicus, que se le están haciendo una serie de mejoras en habitaciones, en la planta y en las áreas comunes, que nos va a permitir ascenderlo a nuestra categoría Selection. Selection, para Iberostar, son los hoteles de lujo realmente para todo tipo de público. Entonces, este hotel también asciende de categoría y va a ser un producto que se incorpora también de gran nivel en nuestros hoteles. Un hotel que es muy elegido por los argentinos. Sí, sigue siendo el hotel preferido de los argentinos, es de nuestros, nuevamente, insisto, los 40 hoteles que tenemos en América, es el número uno en ventas. Un hotel que ha calado hondo en el mercado. Uno a veces no sabe muy bien por qué, las razones, pero muy demandado, absolutamente muy demandado. Una zona que cuando uno dice la Romana Valle Ibe, el público quizás no ubica bien porque Punta Cana es lo conocido y lo más famoso. Esto está muy cerca de Punta Cana, a menos de una hora de auto, con unas playas bien caribeñas, con un mar muy tranquilo, más tranquilo que el de Punta Cana, arenas blancas. Y el hotel es toda una reproducción de una hacienda dominicana del siglo pasado en cuanto a su decoración, en cuanto a la estructura del hotel, que lo hacen sumamente acogedor y el argentino lo ha elegido. ¿Qué novedades tenemos en los otros destinos? Bueno, y siempre en la misma línea, quiero decirte que tenemos el mismo plan para los 12 hoteles que tenemos en México. Por eso mismo hemos creado también en Cancún un hotel similar al que te mencionaba antes. Abrimos nuestro segundo hotel en Cancún, que se llama Coral Level at Iberostar Selection Cancún. Como dije, privacidad, exclusividad a orillas del mar de Cancún. Un hotel muy especial también porque sus 150 habitaciones también son todas Ocean Front, todas Junior Suite, con jacuzzi e incorporado en la terraza de su habitación. Un producto distinto, finalmente. Y luego, en los hoteles que tenemos tanto en la zona de la Riviera Maya, que ahí tenemos 5 en Playa Paraíso, 2 en Playa Car y 1 en Cozumel, estamos haciendo una gran reformulación de todo lo que es las áreas comunes, la parte de restaurantes también, como repito, siempre ayornándonos a las nuevas tendencias del consumo actual. Y quizás como punto distintivo, porque sabés que Iberostar apunta mucho al público de familia, estamos próximos a iniciar la construcción de un parque acuático en nuestros hoteles Iberostar Selection Paraíso Maya y Paraíso Lindo, que va a ser común entre los dos, un parque acuático infantil que va a ser la gran atracción, creo yo, de la Riviera Maya, para que todos nuestros clientes puedan también disfrutar del mismo. Tanto en Brasil y Jamaica, que también tenemos hoteles, porque estamos en Praia Do Forte, en el norte de Brasil, estamos en Montigo Bay, en Jamanca, también estamos haciendo trabajos para dar más servicios, y en Cuba, por supuesto, nos subimos de Cuba, que ya contamos 20 hoteles en todo Cuba, y estamos trabajando muy fuertemente para poder seguir expandiéndonos en la isla. Y en nuestra próxima entrevista tenemos una gran novedad para darte, que va a ser una sorpresa, que no te voy a adelantar nada ahora, pero quiero decirte que vamos a ver una nueva Iberostar muy pronto, pero con muchas otras novedades, pero de un fuerte contenido realmente para los clientes, pero lo vamos a dejar en suspenso para que me vuelvas a invitar a un próximo programa. Bueno, estaba bien en el tema que siempre tienen novedades Iberostar y vienen una atrás de la otra, así que... Siempre. Héctor, gracias. Bueno, como siempre, la amabilidad de Héctor Álvarez para recibirnos y para poder hacer notas con él, hablando de Iberostar. Nos vamos, no nos queda más tiempo, Gerardo nos puso al aire aquí en el programa, Javier Pensic, producción y coordinación de aire, Francisco Simón es mi nombre, Marcelo Galucci seguramente se sumará la semana próxima, un beso a nuestra productorita Sofi Simón, a la productora Luciana Peruso, nos encontramos el miércoles próximo a la hora 17, ya casi, casi con la fit encima. Chau. Chau.